Sello de Tango Todos los lunes de 21 a 22 horas por BCN Radio La radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación Comienzo a esta transmisión desde la Feria del Libro Y Sello de Tango por segundo año consecutivo Nombramos a nuestros compañeros operadores Lucas Tomasetti, Juan Martín García, Néstor Herb y Nicolás Campoamor Y nuestros compañeros de prensa y difusión que están acá en la Feria del Libro Mariana Franchino, Marcela Yunes, Lara Alonso y La Negra Chagra El equipo presente como siempre Raúl Lastiri, Dolores Pintus, Raúl Rojas Y quien les habla, Susana del Vecchio Hoy el programa se viste de gala, no solo por estar en la Feria del Libro Sino porque nos acompaña una mujer dedicada a la cultura, a las letras, a la poesía Y obviamente al tango Ella se define como autora y escritora por locura propia Bienvenida Nelly Dapui Hola, buenas tardes Muchas gracias, gracias por la presentación, gracias por la invitación Sos una grande Un placer estar acá Y tenías que estar acá en la Feria del Libro Pero para hablar de vos, tenemos que remontarnos a una abuela cubana Y traer al recuerdo a Miguel Argentino Puig Exactamente Quien era poeta y que supongo que heredás de él toda la faceta cultural Así que bueno, decinos quién y cómo era Don Miguel Don Miguel era un ser muy especial No es porque sea mi papá, no Pero un hombre muy, muy dedicado al estudio Muy investigador, muy curioso, muy lector Y bueno, una persona además con un gran sentido de la ética Donde la palabra valía mucho para él Eso fue una enseñanza, sí Eso no soporto cuando alguien dice una cosa y después se contradice No, la palabra era la palabra Era de la gente de antes Era de la gente de antes, sí Al mismo tiempo tenía un sentido del humor maravilloso Qué sé yo, por ahí entraba alguien a la biblioteca o al taller Porque él también era encuadernador de libros Encuadernaba libros Era un artesano ¿Cuándo se dio? En el 25 de mayo del 2014 En el año 14 Para ubicarlo Sí Sí Era un artesano que hacía, hasta labraba el canto de los libros Era, su pasión eran los libros ¿No? Que después nos vas a llevar a algo muy especial Que está relacionado Sí, sí, sí Pero con un sentido del humor maravilloso, ¿no? Eso también, eso también lo heredé Eso también lo heredé Para mí el sentido del humor es algo básico Y ese hombre partió, ¿en qué momento? En el noventa y mil nueve noventa y tres En el año mil nueve noventa y tres Hubo una despedida muy especial tuya Sí, sí, la verdad que sí Además del cariño como padre Yo tenía una gran admiración Como escritor, como poeta Fue duro la despedida Y esa despedida, ¿cómo se la regalaste? Esa despedida se la regalé al año siguiente de su muerte Cuando se cumplía un año, el primer aniversario Mi padre era agnóstico total, ¿no? Entonces, generalmente cuando uno le hace homenaje íntimo A los familiares que se fueron, se les reza, ¿no? Y yo dije, yo no lo puedo rezar a mi padre No es creyente No, no, no Me iba a mirar así con esa cara Entonces le escribí En vez de rezarle al padre nuestro Le escribí al padre mío ¿Te podemos escuchar? Sí Padre mío, que estás en algún lugar Amado sea tu nombre Viene a nosotros tu recuerdo Ya no haré tu voluntad Respetaré mis deseos El pan de cada día Que cada día nos diste Hoy puedo ponerlo al sol Y disfrutar de su trigo El gusto a sal de su enojo Y el dulzor de sus abrigos No te pediré perdón por mis deudas Las asumo Ni perdonaré a deudores Si caigo en la tentación Sabré cuidarme del mal Amén Buenísimo Ese fue mi homenaje, digamos, ¿no? Claro, sí No era un hombre creyente, obviamente Sí Pero relacionaste lo Sí, sí, además Lo religioso Lo religioso Y además unas ciertas cosas Del padre nuestro Que a mí tampoco me cierra Que las modifiqué ¿Cómo llega él a la lectura? ¿Eh? ¿Cómo llega él a la escritura? ¿Cómo llega? Yo creo que no llega La traía ya Que en un momento le salió Le salió esa necesidad de expresar ¿No? Dice que era un gran lector también Un gran lector, sí Un gran investigador Incluso hizo investigaciones Sobre la obra de Pablo Neruda Una vez que leyó algo que no le gustó Que habló mal de una poeta Dijo, ¿cómo puede ser, no? Y se puso a investigar Y tiene todo un desarrollo De su obra Y muchos parecidos con Tomados textualmente De Walt Whitman De Carlos Abatercasti Pero así como te dice Raúl ¿Cómo llega la lectura? Hay una parte Ustedes vivieron mucho tiempo En el barrio de San Cristóbal Nosotros vivimos, sí Pero hay una Ahí nací Ahí naciste Y él creó una biblioteca Claro, claro En el mismo taller Donde funcionaba su encuadernación Donde él encuadernaba los libros Creó la biblioteca Amigos de la poesía ¿Y dónde estaba eso? En la calle Catamarca Y San Juan Catamarca y San Juan Catamarca al 1100 ¿Cómo eran esas noches? Porque tengo entendido Que había muchas tertulias Tertulias Reuniones Con gente como Sanchezini Fernando Sanchezini Venía gente Pintores No solo escritores Y poetas Venían también pintores Uno de los pintores Pintó en una de las puertas Un Quijote Porque mi padre tenía Un cierto parecido Con Don Quijote Así con esos bigotes Delgado Sí Respecto a la compañera Una señora Que se llamaba Milita Frey Ah, mi madre Sí, mi madre Mi madre también Era una artista Artista plástica Ella la recibía En la escuela Fernando Fader Y pintaba Yo recuerdo Tengo fotos Miras mirando Mi hermana y yo Mirando como Ella sobre una tela Iba pintando ¿Esponía? Un cuadro No, no Expuso cuando se dedicó A hacer esculturas Esculturas en miniatura ¿No? En cerámica Ahí sí Era una familia Artística Claro Sí, de una sensibilidad Muy especial Sí Gente de Sí Que me transmitieron Ese amor ¿No? Por Tal cual Por el arte Por la expresión artística ¿No? Por esas cosas De la creación Y de esa unión De este hombre Y esta mujer Aparece Nelly Dapuig Yo te voy a invitar A que nos cuentes Cómo nace Nelly Dapuig A la cultura Pero después de escuchar Un tema El tango y después Quien lo canta Armando Duval Que es letra tuya Ajá Y de Liliana Vinelli Música de Liliana Vinelli Es otra la ciudad Es otro este vivir De barrios sin tranvías Ni potreros Y es otro ese farol Que a veces pide un pie Que apoya su charol En el hotel Es otra la ciudad Es otro su decir Es otra hasta la fe De los que añoran En este ayuno cruel Tan nuevo de encontrar Al tango que hoy ensaya Su después Es otra la ciudad Más negro es el oír Es otra la razón De los que esperan Y el mismo corazón Con otra desnudez Echaba su pasión De igual que a mí Música de Liliana El tango no murió Salto de su postal Salto de su postal En sepia Con destino de universo Torrieles en la piel Eterno de oro y fiel Alejo cardinal Que silba el tren El tango continuó El filo del puñal Constancia de locura Entre los pueblos Poetas que a la vez Con versos de un después Estrenan con su voz Otro arrabal Es otra la ciudad Más negro es el oír Es otra la razón De los que esperan Y el mismo corazón Con otra desnudez Echaba su pasión De igual que a mí Y el mismo corazón Con otra desnudez Echaba su pasión De igual que a mí Que linda voz Armando Duval ¿Te acordás en qué año Lo escribiste? Ya era de Jorge Sí, de Cacina Todavía estaba Todavía estaba Haciendo Tacer de Letrística En Zagay Yo quería preguntarte ¿Cómo y cuándo Comienza tu pasión Por la escritura Por escribir tangos? Una buena pregunta Dado tu origen En ese barrio Pero Que nos cuente Mi primera pasión Artística Fue la danza He estudiado Con Ana Cambien Renate Yotelius María Fuchs Fue mi primera Profesora de danza He preparado He hecho Coreografías En el Teatro San Martín En el Centro de Arte Y Comunicación Abría Las muestras Del Centro de Arte Y Comunicación Que dirigía Jorge Gluzberg Las abría bailando Con temáticas Muy Sociales Sobre todo ¿No? Una se llamaba Opresión Lucha Liberación Se llamaba Tomar conciencia ¿Vivías algún pensamiento Este Ideológico? ¿Cómo? Mirá Lo que Lo que me surgía De acuerdo A lo que se estaba viviendo En ese momento En la sociedad En la historia ¿No? Y después La danza Fue postergada Porque Yo daba clases También Pero después Viajé Me fui a España Allá viví un tiempo Viví un tiempo Con un poeta Mario Trejo Después Bueno Las cosas No funcionaron Como pareja Me separé Pero seguí Un tiempo más En España Allá lo conocí A Lucho González El músico Gitarrista Peruano Que es el papá De mis hijos Y después Nos fuimos Vinimos para acá Después nos fuimos A vivir a Lima Después volvimos Otra vez para acá Y cuando volvimos Yo ya estaba separada Teníamos Nuestros dos hijos A mí me seguían llegando Unas revistas De Sadaí A mi casa Entonces una vez Leo Yo escribía Escribía Poemas Pero generalmente No mostraba La ley Escribía Por esa cosa Esa nes Por locura propia Exactamente Usted lo dijo Señora Y Y una vez Una revista De Sadaí Que decía Taller de electrística Sebastián Piana Con la dirección De Diana Velezi Dije Qué interesante Entonces llamé Me comuniqué Y me metí De cabeza Así fue Que Después de un tiempo Que estaba en el taller De electrística Porque una cosa Es escribir un poema Que uno tiene La libertad De escribir Versos De la Del color Del color Que sea Con la acentuación Rítmica Tiene Que uno le pone Pero otra cosa Es escribir Canciones Que tiene que Guardar una estructura Para que El músico Después que le ponga Música La pueda musicalizar Sin volverse De loco Entonces cuando Una vez que Más o menos Aprendimos El oficio Digamos De 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 cómo es Una canción Nos pidió Diana Una canción Que lleváramos Una canción Y yo escribí Una canción Y el La clase siguiente La llevé Y Diana Lo leyó Y me dijo Pero esto es un tango O sea Que yo no le escribí Con la intención Voy a escribir Un tango Pero me salió Yo Digo Me salió De algún lugar El tango Me estaba esperando En algún lugar Del corazón Porque fue una cosa Que en mi infancia La amamé mucho Que es Se escuchaba radio Se escuchaba Los Tora Tango Club Se escuchaba Mi madre Cantaba tangos Cantaba lindos Siempre nos cantaba Tangos De chicas Y yo le prestaba Mucha atención Le prestaba atención A las letras Que se yo Yo escuchaba Esthercita Y La La pollera cortona Y en las trenzas Un rayo de sol Y yo Ya me hacía Toda una película ¿No? Me pregunto algo Fuera de El mejor del aire ¿Se escribe un tango? ¿Uno dice Voy a escribir un tango? Mirá No A mí no me pasa De decir Pero A veces Se siente Por la temática Que uno está escribiendo Por el lenguaje Que estás usando Por la métrica Que estás usando A veces Te das cuenta Que lo que está El disparador Es el tango Es un tango Claro ¿No? Como diría Dicépolo Un pensamiento triste Que se baila Sí Sí Porque no tengo Sí Hay tangos Hay tangos que no son tristes ¿No? Hay tangos que no Sí Señaló como poeta Claro Lo que pasa es que Los primeros Autores del tango Venían de toda una historia De migración De nostalgia De nostalgia Por la tierra Que ya no está Donde ya no están De la familia Que dejaron En su tierra Entonces ahí En alguna medida También eso Que vos mencionabas Antes En cuanto a la Sensibilidad social Que cada uno Va teniendo Que es precisamente Lo de La historia De Dicépolo ¿No? Claro Claro Y cómo pinta La realidad La verdad Una maravilla Y qué actualidad Porque Un pibe Que le das Una letra De Dicépolo Y le das Leela cuando lo escribió Y te dice Hace 10 minutos ¿No? Bueno Nelida No dijiste Que estudiaste En Sadaik No nombraste Algunas personas Que te enseñaron Que fueron tu maestro Pero Tengo entendido Que en uno De estos tangos Que tanto estamos hablando Hay una anécdota Muy linda Y me gustaría Bueno Que nos gustaría Que la contaras Ah El primer tango Claro Bueno Precisamente En el taller Paralelamente Al taller De letrística Funcionaba Al taller De composición Taller De letrística Lo dirigía Diana Belesti Y el de composición Juan Carlos Cirigliano Composición musical Entonces a veces Nos hacían Intercambiar Letras Y músicas Para que los músicos Le pongan música A las letras Para que nosotros Le pusiéramos Letras A las músicas De ellos Y en una oportunidad Y en una oportunidad Llegó un tango De Sergio Román Que estudiaba Con Cirigliano La música Llegó una música Y Diana Lo escuchó Y me dijo Esto es un tango Nélida Es para vos Me dijo Quiero que le pongas Letra a vos Y sí Era un tango ¿Qué salió de así? Entrevero Un tango Que se llama Entrevero Y que fue elegido Como el mejor Tema Del curso Entonces Lo querían Dar a conocer Y el encargado De darlo a conocer Fue un cantorazo Que a mí Me sorprendió Muchísimo Porque un día Le llaman por teléfono Me dicen Nélida Puig Sí Ah, ¿qué tal? Mucho gusto Soy Néstor Fabián Y yo digo ¿Qué? Yo me dijería Alguien me estaba Haciendo una broma Me dice Voy a tener El orgullo Y el honor De cantar un tango tuyo Que me gusta mucho Este Entrevero Me dice ¿Podés venir a mi casa? Así me lo cantás Así es un profesional De primera Así yo Me lo aprendo Aprendo bien El espíritu Que vos le intimís A cada palabra Y fui a la casa Me grabó Con uno de esos Grabadorcitos De periodistas Se lo canté Y me dijo Bueno, yo ahora me voy A una gira Y vuelvo En un mes No sé cuánto Cuando vuelvo Me comunico Volvió Y me llamó Y me dijo ¿Puedo ir a tu casa? Quiero cantarte el tango Ya me lo aprendí Pero ahora lo quiero cantar Adelante tuyo Hasta que vos me digas Así Es como que cantaron Me pareció De una modestia Y de una profesionalidad Un respeto Un respeto ¿No? Aparte vos eras estudiante Yo estaba estudiando Era lo primero que escribía Así que fue Fue muy importante Fue un impulso Muy Muy importante Bueno, yo ahora Y lo cantaron En el presidente Alvear Lo cantó con Ciriliano Con el marinero Montes En Bandoneón Fue un Con unos grandes Sí Yo los invito Así descansás un ratito A escuchar otro tema Que es maravilloso Hecho por vos Que se llama Milonga de ser mujer Y que lo interpreta Mariana Vena Milonga de ser mujer Eso sí es una milonga Y aunque algún viento Se oponga Rema fuerte Y sin perder El norte Que se proponga Aunque tenga que aprender Reina de hogar Madrecita Siempre atenta A sus polluelos Cuida Que te cuida El vuelo Alimenta Y acaricia Sin descuidar Las delicias Hombre Cama Y terciopelo Afuera Es una tigresa Sale a la selva Temprano Preparando De antemano Desayunos Y brebajes No sin antes Planchar trajes Algún jean O algún pañuelo Escuela Reunión de padres Tareas Para el hogar Actos Cursos Fechas Patrias Ni se le ocurre Faltar Su alma Está siempre Dispuesta Cual si fuera Un boy scout Si hay bebés Mejor ni hablar El show De las mamaderas Trasnochadas Y pañales Parece no terminar Cuanto más Si algún celoso Le reclama Que no está Después Raja Palaburo Corriendo Ni pisa El suelo Y en el bondi Siempre hay alguien Que lee Con disimulo Por eso Viaja parada Mientras se acomoda Mientras se acomoda El pelo Cuando volaron Los hijos Y otros pichones Reclaman La paz Con que deliraba Se terminó De repente Pero su ser Obediente A natura No traiciona Y se transforma En la nona Más dulce E inteligente De nuevo A cambiar pañales Cantar cuentos Y canciones Y agradeciendo Sus dones De innovadora Y poeta Los nietos Musita Anzones Dormiditos En sus tetas Mientras seduce Aldorima Sin dejar De ser coqueta Después se va A algún taller O a reunión De jubiladas Porque aún Le quedan Ganas De vivir Hasta el final Dando rienda A todo sueño Sin dejar De dar Y amar Pelea Con los corruptos Ministros De economía Se asoma Toda ventana Donde pueda Ver el día Con permiso O sin permiso Se permite Desandar Caminos Que le han vedado Porque ya No quiere más Dejar velar Sus deseos Ni matar Su libertad Importante Es recordar A solteras Y sin hijos Y ningún Refrán Lo dijo Dar amor Será su sino Cumplirá Su rol De madre Aunque no Tenga sobrinos Las separadas Con críos Son un capítulo Aparte Hay que tener Mucho arte Para bancar De verdad Ser mamá Y ser papá Cuando el hombre Se dio el piro Y cuando abraza Su pelo Con obstinado pañuelo La memoria Y el amor Nos amparan De otro infierno A pesar De tantos roles Siempre tiene Un matecito Caliente Amargo O dulzón Catrera Espejo Y frasquitos Adornados Con moñitos Aunque sean De otro color Si premiaran La paciencia La tozudez Y el valor Le otorgaría El jurado Primera mención De honor Ay mujer Que bien La bailas A la milonga Señora Siempre Encontrás Una hora Para el ocio Productivo Mirás Y serás Creadora Que hasta Tu vientre Es abrigo BCN Radio BCN Radio BCN Radio Una voz federal Desde el Congreso De la Nación Entre libros Son pastillitas culturales Que narran brevemente Mitos Leyendas Poemas Cine Historias Y amores Escuchanos A lo largo De la programación Estás escuchando BCN Radio La radio De la biblioteca Del Congreso De la Nación Bueno Retomamos Habiendo escuchado A Mariana Ben Un hermoso tema ¿Cómo llega A ella Para que te lo recite? Mira Me dio una sorpresa En realidad Yo lo había publicado En las redes En Facebook Y ella lo leyó Y un día Me llamó Y me dijo Quiero darte una sorpresa Y me mandó El video Ya armado Recitado por ella Porque le había gustado mucho Y me dijo Es más Tengo Una melodía Que me anda rondando En la cabeza ¿Puedo ponerle música? Le dije Sí Mariana Me encantaba Pero bueno No pudo No pudo En YouTube La grabación Sí La grabación Sí Pero no No llegó a ponerle música Lamentablemente Vaya nuestro recuerdo Nuestro recuerdo Una gran cantante Una gran persona Una mujer joven Sí Yo tengo una pregunta Aquí Susana ¿La hacemos? Dale ¿Estás parada? Eso doy No le quería No quería interrumpir Noche de Musas Noche de Musas Fue un hermoso proyecto Que hicimos Que nos convocó Otra gran cantante Y música Pianista Sonia Urzini Gran amiga Gran persona Y excelente Dedicada Por entero A la música Y al canto Gran percusora También Gran maestra Ahí entonces También va nuestro respeto Hacia ella Ella es Es un ser Muy especial Muy especial Y muy muy dedicado Muy dedicado A esto Y fue Fue muy importante Porque Nos reuníamos Varias mujeres De la música De la poesía De las artes plásticas Este Y Presentábamos nuestra obra En escena ¿Has estado En la Feria del Libro Por supuesto Sí En otras oportunidades No podía faltar Y acá tengo una anotación Que me habla Que has estado Con Horacio Ferrer Con Héctor Negro Con Susana Murguía Lidia Braco En fin El músico Cae Raúl Carnota Algún Algún comentario Porque la verdad Que es Que fue una experiencia Sí Fue una experiencia Muy importante Para mí Además Un halago inmenso Que me invitaran Que me convocaran Para compartir una mesa Con esos señores De la cultura ¿No? Y fue Fue muy Muy grato Muy gratificante Esto fue en el 2007 En el año 2007 La verdad que Este Fue ayer Sí Ayer no más Ayer no más Qué barbaridad 2007 10 años Ya pasaron Pasaron 10 A veces uno dice 2007 Estamos dentro De esta Y Pim Sí Parece que fue ayer Sí Realmente Yo quiero seguir Escuchando Tu arte Y como vos sos De San Cristóbal Supongo que está Relacionado con eso Que hay un tema Que se llama Línea E Ajá Vamos a escucharlo Un bostezo de vereda De un invierno Con calor Y entramece en los vagones Un concierto de abanico Más al sur de la nostalgia Por un tiempo que murió Se tremece en Troilo y Mansi En la esquina de vuelo Cuando un niño ya sin sueño Nos estampa su dolor Si me amago Con tu ritmo de trabajo No me siento más abajo Que en el túnel donde estoy Entre sombras El final de algún fracaso Es un ojo que nos mira Desde el fondo del amor Vos batís la justa tiempo Al llegar hasta Bolívar Cuando se alzan en la plaza Voces roncas de gritar Y un desbande de palomas Libre ya por tanto vuelo Da sonido a las campanas De un cabildo que no está Desafío verón Qué espanto de este borde Que te amo tanto La ciudad promete encantos Con sus luces de estación Al subir por la escalera Asombrado el cielo espera Porque afuera aún sigo en tona Subirón en novemón Si me amago Con tu ritmo de trabajo No me siento más abajo Que en el túnel donde estoy Entre sombras El final de algún fracaso Es un ojo que nos mira Desde el fondo del amor Bueno Bueno Y este Subte ¿Cómo lo escribiste? Mira, este Subte Lo escribí viajando En Subte No, bueno No lo escribí todo ahí Fuiste pensando ahí Ahí fue el disparador ¿No? Yo observo mucho ¿No? Para mí la mirada Es muy importante ¿No? Mirar Mirar lo que pasa a mi alrededor Y bueno A veces La mirada te dispara A escribir Este Como en este caso ¿No? Que veía A los chiquitos Repartiendo estampitas Este Y los que dan Los que dan Una limosna Que es Bueno Hay otro que tengo Que hablar de la limosna Vos lo dijiste Hace un tiempo atrás De que Este Era sensible A la realidad social Y en el Subte Se observa Una realidad social Particular Totalmente Claro Que no es ajena el resto No Pero es La zona Del Subte En la zona más pobre Digamos De Buenos Aires De Rivadavia Como quien dice De Rivadavia Para allá Ajá Claro Para el sur Claro Claro Y es Bueno pero Yo quería hacer un comentario Con respecto a esto ¿No? Ustedes los poetas Tienen esa cosa De poder escribir Sobre algo Que para nosotros No nos llamaría la atención Te digo esto Porque con nosotros Estuvo Chico Nobarro A quien nosotros Consideramos Otro poeta Que le hace un tango Al cordón de la vereda Sí Y ahora vos le haces Una poesía Aún Línea De Subte La verdad Aparte De la cultura Que llevan Cuanta imaginación Tienen que tener Para escribirle esto Yo la verdad Se lo dije a Chico Nobarro En su momento La verdad Que hacer un tango Sobre el cordón De la vereda Tenés que ser una persona Lo mismo Te digo a vos Tenés que tener Una imaginación Llevar la poesía Muy adentro Para encontrar poesía En una línea De Subte La verdad Que me llama la atención Y quería hacer este comentario Al margen Muchas gracias Sí Te digo Es la mirada Claro Es la mirada Es como uno mira Es como que estamos muy atentos Las personas que escribimos Estamos muy atentos De lo que pasa De lo que pasa alrededor Como los chicos Es la mirada De los chicos ¿No? Sí, sí Yo me acuerdo Que una vez Le llevaba a mis hijos Al jardín Y yo iba distraída No sé qué mambo Mental Que iba pensando No sé qué cosa Y mi hijo me dice Uy mamá Mira qué lindo Y yo me lo estaba perdiendo No me acuerdo Que era un pajarito Posado En no sé dónde Mira qué lindo Y ahí me di cuenta De que vamos Tan abstraídos A veces En ese mono Con navaja Haciendo destrozos Adentro Que no sabemos Para qué Que no nos damos cuenta Y ahí Como que fue un clic ¿Viste? Y ahora estoy Muy atenta A todo Yo también pienso Que El poeta El escritor No sé El artista Va provocando Como una gimnasia ¿No? Y es como que Más hago Más puedo hacer Porque Más observo Más me detengo En cosas Cada vez más minuciosas O detalles Que antes no vi Ahora veo Sí, sí Te digo Yo voy por la calle O en un subte O en un colectivo Caminando Y veo Hoy viajaba en un subte Y veía Papá y una hija Y yo decía Qué caritas tristes Que tienen los dos Pero O sea Yo me salgo De mi problemática De mis cosas Y empiezo A pensar Qué les pasará ¿No? Qué les estará pasando A ese papá Y a esa nena Que tienen esa carita Tan triste Convenjamos Que si vos te pones A mirar la cara De la gente Que viaja en el subte Están todos Como un gran problema ¿No? Yo creo Yo a veces digo Porque amo al tango Nada humano Me es ajeno O Nada humano Porque nada humano Me es ajeno Amo al tango Porque en el tango Se pintan Todos esos sentimientos ¿No? Yo te quiero trasladar A la ciudad de Rosario Allá por septiembre del 2016 Y ahí te encontramos Junto al señor Miguel Jubani Sí Presidente y fundador De la Academia Nacional Del Tango de Rosario Letrista Poeta y dramaturgo ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegás a él? Ah, fue maravillosa Nosotros lo conocíamos Yo a Miguel Jubani Lo conocía Desde Hace muchos años En oportunidad Lo hemos nombrado Socio De una asociación Que teníamos nosotros Que era Letrango Asociación de Letristas de Tango Hace muchísimos años Que después se disolvió Que teníamos como Socios de honor A Jubani A Héctor Negro A Ferrer Ferrer nos había dado Un espacio Dentro de la Academia Nacional Nacional del Tango Bueno, así fue La primera vez Que lo conocí En un vino de honor Que hicimos en la Academia Lo conocía Lo conocí a Jubani Y ahí me regaló su libro Empecé a interesar por su obra Él por la mía Y el año pasado Me dijo Me dijo Roberto Fontana Roberto Fontana Rosa Yo lo conozco a Miguel Jubani Y lo he conocido Sí, en Rosario Sí, en Rosario Precisamente Pero sé que es un hombre Muy activo Sí, muy activo Un gran militante De la cuestión De la cosa cultural Totalmente de acuerdo Y tanqueo Está en un gran aporte Y ahí me dijo Bueno Te muestro El cronograma De temas Que vamos a tratar Cada jueves Cada último jueves De cada mes Quiero que elijas Cuál te gusta Y yo elegí El amor El tango Como lenguaje El amor romántico Acá asienta Un Rosarino de Ley Sí, lo conocí Ajá Sí, sí Mi tocayo, Raúl Es Rosarino Ah, con Rosarino Además me trataron también Yo vivo hace 30 o 40 años En Buenos Aires Pero hubo una época En que viajaba mucho Y ahí lo volví a encontrar Ver como militante social Político Fundamentalmente A partir de la cultura Sí, sí Antes usaba una Bien Raúl usaba una remera Ajá Que decía Soy Rosarino ¿Y qué? Desafiante Por supuesto No, yo Soy canasta Y me la banco Tiene algo que decir No, realmente La gente de Rosario Es maravillosa Una calidez Impresionante Me han recibido Pero así A cuerpo de reina Estoy muy, muy agradecida Este El La charla fue muy linda Fue además Este Ilustrada musicalmente Continuás Haciendo Dos cantantes Gabriela Riboida Y Moramil Con Pablo Huvani El hijo En el piano Fue una experiencia Muy, muy, muy linda Sí, yo una vez Lo recuerdo En la avenida Pellegrini Mi estancia En Buenos Aires Me lleva A decir Carlos Pellegrini Los Rosarinos Me dicen Te volviste porteño Vos En la avenida Pellegrini Y ahí Recuerdo Una de las Actuaciones De él Una persona Maravillosa Maravillosa persona De una cultura De una calidez De un talento La verdad Diez puntos Me sentí Muy bien Y Rosario En general También Es una entrañable Ciudad Es una ciudad Donde hay un movimiento Cultural Muy, muy importante Muy importante Delida Hay Muchos lugares De encuentro De los tangueros Hay milongas Y entre ellas Una de tus obras A falta de una flor La enseñaste En la casa De Titi Rosi Algún comentario Que nos puedas hacer Sí, sí A falta de una flor Es un tema Que Yo escribí La letra Y el maestro Pepe Mota Vio La La leyó Y me preguntó Si Si le podía musicalizar Y por supuesto Fue Un Un honor Realmente Este Maestro Pepe Mota Una maravilla De persona De De músico Un maestro Realmente un maestro Que ahora está viviendo Las Vegas El hijo también Es un gran músico Pablo Mota Y él Este Le puso la música Una música preciosa Y la estrenamos En una oportunidad Que él hacía su recital En Bien Bohemio En la casa de Titi Rosi Con Martita Que es un Excelente Anfitriona Y Hugo Araujo La cantó La cantó Un gran cantante Hugo Araujo Con El maestro Pepe Mota Al piano La verdad Fue también Una gran satisfacción Un hermoso estreno Un hermoso estreno Este Y el maestro Pepe Mota Me dejó Antes de irse A A A vivir a Las Vegas Con Marta Su mujer Otra maravillosa persona Eh Me dejó Sus Este Las bases De De la música Para que se le pusiera La voz encima Todo grabado Una Una maravilla Realmente Una dedicación Un respeto Entre Tus obras Si Hay un tango Que lo cantan Al estilo Bolero Yo invito a escucharlos Y después nos contás Un poquito Bueno Que se llama Al filo de la noche Y que lo canta Carolina Singolani Boca Me desboca Al filo de la noche Tus labios Me provocan Con sed De amanecer Tendida entre Tus brazos Tu pecho Contra el mío Desnudos De aquel frío Silencio Del ayer Tu boca Es una loca Manía Del deseo La veo Hasta en los sueños Que no pudieron ser Y cuando ardiente besan Tu boca Me desboca Soltándome las bridas Por racha De placer Hoy te amo más Me entrego a vos Sin dar piedad Al corazón El embar de tus ojos Se derrama en mí Lenta marea Lenta marea Que me arrasa Ay, bebo tu esencia En la cima De este vuelo Sin red Aún faltan las palabras Que nunca nos dijimos La cárcel de tus labios Y el miedo de los dos Prefiere en este idioma Que nunca se equivoca De besos De besos Que provocan El fuego Del amor Hoy te amo más Hoy te amo más Me entrego a vos Sin dar piedad Al corazón El embar de tus ojos Se derrama en mí Lenta marea Que me arrasa Bebo tu esencia En la cima De este vuelo Sin red Al filo De la noche Tu pecho Contra el mío Desnudos De aquel frío El silencio De la ser Al filo De la Noche Bueno, y al filo De la noche En tiempo de bolero ¿Fue una propuesta tuya O te la propusieron? Mira, me la propuso Carolina Es un tango Al filo de la noche Que tengo con Tengo la fortuna De tener Excelentes Compositores Trabajando Conmigo Como Maestro Pepe Mota Bueno, Liliana Vinelli Que fueron los primeros Que escuchamos Maestro Pepe Mota Miguel Ángel Barcos Ducho González Y este al filo de la noche Con Alberto Quercia Lagos Que es otro gran Compositor Y Carolina Singolani Que escuchó Este tango Cantado en tiempo de tango Es un tango balada En realidad Ella Hacía un espectáculo Con Los Santos Negros Cubanos Todos músicos cubanos Y me preguntó Si podía adaptarlo Al ritmo De bolero Y me pareció Fantástico Y así lo hizo Quedó hermoso Sí Nelly Yo te quería consultar algo Qué memoria Que tienen Porque yo digo Cada personaje Que viene Cuenta toda su historia Se acuerda De quién los acompañaron Quiénes fueron los autores Yo realmente Es envidiable Para los que tenemos Poca memoria Es envidiable Yo te digo Yo no tengo memoria Para los años En el año tal O en el año cual O qué sé yo O a veces Me puedo confundir Y te llamo por otro nombre Bueno Pero eso es Pero las vivencias Lo que uno vivió Emocionalmente No se revierta jamás No Y los nombres Y quién es así Andando y dónde Y realmente Eso es envidiable Por otro lado Te quería comentar Que realmente Uno piensa Que el tango Es cosa de hombres ¿No? Pero bueno Aquí estás tú Para demostrar lo contrario De alguna manera Julio Sosa Porque el tango Es macho Es macho Sí, sí Es verdad Bueno, no Parece que No fue así Porque En un principio Podía ser Hasta había Había cierto Hasta se bailaba Entre hombres Se bailaba entre hombres Había mujeres Que se tenían que Vestir de hombres Para cantar un tango Sí, sí, sí O ponerse un Este Un nombre de hombre Un autor Un autor Hasta una voz Que ella me propuso Que ella me propuso Me dice A mí me gusta mucho Lo que vos escribís Quiero hacer un espectáculo Todas letras tuyas Todas canciones Todos tangos tuyos Y yo le dije No ¿Cómo que no? Me dijo No, todos tangos míos No, le digo Porque son todos tangos nuevos Entonces Es como Pedirle demasiado Al público Que se concentre En todas Temas nuevos Es muy Es muy agotador Para el público Necesitas poner algo Ahí que Hay que mecharlo Con cosas Que ya conocen Como para que Ah, bueno Se relajen ya Los van cantando Y después Se escuchan Una canción Que sepamos todos Claro Entonces Bueno Tuve la La gran felicidad Que los mechara todos Con tangos de Eladia Blasquez O sea que Cantaba Un tango mío Y otro de Eladia Otro mío Otro de Eladia Y Eladia que Chapó Para mí Es una gran Gran Dios Yo te voy a robar Un minuto de protagonismo Porque Quiero ir al recuerdo De alguien Que hace unos días Más exactamente El 29 de abril Hubiese festejado Su cumpleaños Quien fuera profesor Periodista Y escritor Y que entre Sus obras Podemos encontrar Con letra De campeón Que se lo dedicó A Sergio Víctor Palma Estrella Tú que miraste Dedicado al músico Miguel Ángel Estrella Y el otro libro Sin renunciamientos El cine Según Leonardo Fabio Este recuerdo Es para Hugo Biondi Quien colaboró Con Sello de Tango Y más exactamente Compartió El primer programa De Sello de Tango En la Feria del Libro Así que bueno Nuestro recuerdo Para él Nos adherimos A ese mena Sí porque ahora Va a ser Un año En octubre Que partió Así que gracias Por No por favor El contrario Bueno acá no es Como en el estudio Donde cada uno Tiene su micrófono Acá nos andamos Pasando los micrófonos De allá para acá Y parecemos El penado 14 Jugando al truco Lleno de señas Agarra voz Toca voz Etcétera Etcétera Nerida La radio No escapa A tu dedicación Y difusión Del Tango Algún comentario Al respecto Tuve Tuve una linda Experiencia En radio En radio Conexión Abierta La radio De la universidad Abierta Interamericana De Haguay En una oportunidad El dramaturgo Roque Vega Me invitó A su programa Eduardo Aldizer Desde España Nos presentó Nos conectó Y ¿Cómo fue esta invitada? Fui Tuvimos la charla Que se yo Y El Hermano Que nos Escuchaba Le dijo Esta es la voz De tus cuentos Entonces Me siguió invitando A todos los programas Tuve un año Co-Pronceco Conduciendo Con él El programa A vos te cuento Buenos Aires Que fue una Muy linda experiencia Porque La radio Tiene una magia Maravillosa Y Y además Poder Este Poder Estresar En público Llevar gente Gente Muy Muy talentosa Yo Lo llevé A la radio Al programa A Mario Trejo Que fue El último La última Entrevista Que Mario dio Antes de De su partida Este Con Noe Gitric La verdad que Este Tuve muchas satisfacciones Y además Pude hacer Interpretar Monólogos Me salió una beta De actriz Que Que desconocía Sí Que incluso Este Interpreté Un monólogo De 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 Que se llama Un tango para Tagore Que se En la En oportunidad En que se Le hacían un homenaje Al embajador saliente De la India En En la En la En la En la Casa De la Cultura En el Salón Dorado De la Casa de la Cultura Y fue Tuve que interpretar Ese monólogo Adelante del embajador Yo digo Bueno No sé Pero parece Que me salió Muy bien Porque es un monólogo Donde Victorio Campos Se despide De Tagore Y bueno Fue Fue Muy sorpresivo Porque rompiendo Todo el protocolo El embajador Cuando yo bajé Del estrado Donde leí El monólogo Se levantó De su silla Y me vino A dar un abrazo Si Fue Bueno Me dedico Actriz Ahora Aparte De poeta Tenés una voz Este Muy especial Este Suena muy bien Gracias Yo me despido Haciendo una Una Pregunta Que Que hago siempre A todos los invitados No sin antes Mencionar Que debe estar De nuestra condición De amateur Porque nosotros Somos amateur Este programa Nos ha dado La posibilidad De rozarnos Con poetas Con Este Dramaturgos Con Cantores Escritores Maestros de orquesta La verdad Que cuando Susana me invitó A participar De este programa Era Yo tenía que hablar De turf Era un programa solo La cuestión es que ya llevamos Este es el tercer año El cuarto año El cuarto año Mirá que dijo Y la verdad A mi Me llena de una Onda de satisfacción Compartir estos momentos Con ustedes Entonces Debo preguntarte Porque Nos interesa A los oyentes Y a nosotros Que va a ser ahora En el Ida Puig O que está haciendo O que planes tiene Para el futuro Planes Siempre escribiendo Hay temas Este Que todavía Tenemos que terminar Con algunos Coautores Que ya Ya por ejemplo Tenemos un Un nuevo tema Con Alberto Que se llama Sin leños Que lo tenemos Que grabar Hay Hay una música Que me dio El maestro Pepe Mota Que todavía No le puse La letra Este Hay Hay Este Compositores Que se acercan Para O para pedirme letra O para Proponerme Sus músicas Eh Grandes maestros Todos Y la verdad Me siento Una afortunada En eso ¿No? Y bueno Y después Mis asignaturas pendientes Es hacer un libro disco Un libro disco Un libro Con mis poemas Y mis letras Con el disco Con las grabaciones De esas letras Tu Tu obra pendiente Por ahora Más Sí Bueno Mi deseo Nosotros queremos Queremos agradecerte Enormemente Por haber concurrido Acá a la feria Del libro Y a nuestro programa Sos una poeta Y una mujer Reconocida En el ambiente Del tango Realmente es Admirable Y gracias Por enorgullecer Este programa Es lo único Que te podemos decir Porque fuiste Muy cordial Desde que me contacté Con vos Y siempre amena Yo tengo que agradecerles A ustedes Porque realmente Cuando tuve que poner Una Calificar La página de ustedes El sello de tango Me salió esto Que es Profesionalidad Calidez Y calidad Con sello de garantía Porque realmente Me sentí muy cómoda Desde la primera vez Que me convocaste Y ahora Conociéndolos a todos Aquí en la mesa Realmente Son grandes profesionales Bueno Vos sos muy buena Yo creo Bueno Te vamos a despedir Gracias Escuchando Otro tema De los tuyos Que se llama De otro tiempo Gracias a todos Los compañeros De prensa y difusión Como un rezo Las cuentas De un rosario Ya sin dios Pero esas mismas cuentas Cuentan cosas Arenas Que la vida Se llevó Que vuelven Del olvido Al tango Siempre vivo Mostrando Que otro tiempo Que son Que son Mirando el Buenos Aires De la próxima estación Presumo que al cambiar Será mejor Confieso sin embargo Que me asombra Más que ayer Mi barrio en cero Dando rienda A la razón Un tango Gambetea La esperanza Por calles Empedradas De ilusión Son esas mismas calles Que hoy Remosan Al sol Del pentagrama De tu voz En las heridas Ondas De mi gente No caben Más promesas Por decir Saliendo A improvisar Por las esquinas Los ritmos De otros tiempos Por venir Pero esos mismos ritmos Cuentan cosas Capuchos De conciencia Casi en flor Que vuelven Sin olvido Al tango Siempre vivo Batiendo Que otro tiempo Es hoy Que vuelven Sin olvido Al tango Siempre vivo Batiendo Que otro tiempo Es hoy Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.